¿Tienes tu WordPress actualizado? ¿No lo actualizas y no sabes por qué? Pues vamos a ver qué pasa si no lo actualizas. Hola a todos, yo soy Teor y bienvenidos a Adir Confidencial. En este canal os vamos a enseñar trucos para hacer marketing correctamente y SEO a través de WordPress. Y por eso vamos a hacerlo a través de vídeos como este, en el que te vamos a enseñar pequeños trucos, consejos y tutoriales, para siempre, para ayudarte a ti a crecer. Hoy vamos a hablar de las actualizaciones de WordPress, porque, en serio, hay mucha gente que no actualiza WordPress y a mí me han llegado a decir que no actualizan porque su primo una vez actualizó y dejó de funcionar. Vamos a ver, ¿te vas a basar en un caso que no conoces completamente los detalles? No, ese no es un motivo para no actualizar. Otro motivo por el cual mucha gente no actualiza es porque ha tocado el core de WordPress, es decir, ha tocado archivos de código que no deberían. Y lo digo en serio, no toquéis el código de WordPress. WordPress da todas las herramientas para que se pueda extender y aumentar la funcionalidad sin tocar su core. Antes de seguir, os voy a contar en qué consiste una actualización de WordPress y qué significa la versión. Habréis visto que ahora mismo estamos en la versión 4.7.3 en la que estamos grabando este vídeo. Este número hay que partirlo en dos. Los dos primeros números, que es la versión 4.7, que eso cada vez que cambia, significa que hay un mayor release, es decir, una gran actualización de contenido. Y pasaremos así a 4.8, 4.9, 5.0, 5.1. En este caso WordPress lleva un seguimiento un poco diferente al normal en los desarrollos y no hay una versión diferente como la versión 4 o la versión 5, simplemente es continuidad. Y el tercer número es muy importante, es una minor release. Esta surge cuando pasa algo que falla, cuando hay una actualización de seguridad. Y estas, actualizarlas sin pensároslo, ¿vale? Así. Es muy importante que metáis esas actualizaciones. También es muy importante que antes de actualizar, hagáis un backup tanto de ficheros como de base de datos. Nunca se sabe que puede fallar y mejor estar cubiertos. También muchos sistemas de hosting nos ofrecerán actualizaciones automáticas. Yo no os la recomiendo. Es mejor que cuando salgan actualizaciones, esperéis unas horas, veáis que todo va bien a generar a la gente que lo está actualizando y después la metáis vosotros manualmente. Así que esto ha sido otro vídeo sobre WordPress en DIR Confidencial. Recuerda suscribirte a este canal si no lo has hecho todavía porque vamos a hacer contenido de calidad dedicado a WordPress, marketing y SEO. Así que nos vemos próximamente. Y, por cierto, ya hay más vídeos. Los tenéis por aquí, están apareciendo a mi lado. Si os parece interesante, pues que haz para allá y vais a verlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!